En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de discutir los dos sistemas de costos primarios para las empresas manufactureras. Si vemos una pregunta de discusión como esta o una pregunta de ensayo como esta, podemos mirar y pensar en lo que es una empresa manufacturera, y luego pensar en cuáles serían los sistemas de flujo de costos, y esperamos que eso nos lleve a los dos flujos de costos primarios que tenemos, las dos formas primarias que tomarán los sistemas de flujo de costos. Entonces, cuando pensamos en una empresa de fabricación, estamos pensando en una empresa que fabrica inventario que va a ser diferente a otros tipos de empresas. Podemos contrastar eso con una empresa de merchandising, por ejemplo, que también tiene inventario, pero no hace el inventario. Así que ahora tenemos el paso adicional, por supuesto, de hacer el inventario, y eso nos va a llevar a entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer un seguimiento de los costos de inventario? No solo vamos a comprar el inventario y luego venderlo, sino que vamos a tener que rastrear el costo del inventario de alguna manera. Ahora bien, hay dos formas principales en las que podemos pensar en eso. Si lo hacemos, podemos dividir los tipos de productos en dos categorías, en esencia, y normalmente utilizaremos dos tipos de sistemas para rastrear el inventario en función de las características del inventario que estamos haciendo. Por ejemplo, si hacemos tipos de artículos muy personalizados, si hacemos joyas personalizadas, si hacemos guitarras personalizadas, si estuviéramos trabajando en la construcción, donde todos los trabajos son diferentes, tenemos trabajos de diferentes tamaños y ese tipo de cosas, entonces vamos a tener que aplicar los costos al trabajo, a trabajos específicos. Cuando comencemos un nuevo trabajo, vamos a tener que aplicar de alguna manera los costos a cualquier cosa en la que estemos empezando a trabajar. Así que puedes pensar en ello como el inventario específico en el que estamos trabajando. Tenemos que aplicar el trabajo, el costo de eso. Y en esencia, podemos pensar en eso básicamente como un tipo de trabajo. Estamos armando este tipo de trabajos, no son lo mismo que otros tipos de trabajos. Son similares, probablemente, pero tienen características únicas y, por lo tanto, los costos no serán los mismos de inventario, pieza a pieza de inventario, de trabajo a trabajo. Hacemos dos collares personalizados. Uno podría costar muy diferente al otro y, por lo tanto, tenemos que rastrear el costo por separado, y eso va a ser un sistema de costos de trabajo. El otro sistema es que si estamos haciendo algo que es realmente lo mismo para hacer aceite de procesamiento o algo así. Si estamos haciendo cualquier tipo de alimento procesado, puedes pensar si estamos haciendo caramelos, o si estamos haciendo cualquier tipo de dulce, o algo así. O, ya sabes, los dulces procesados suelen ser todos iguales. Nuestro objetivo es tener un producto terminado en el que todo sea igual. Y, por lo tanto, nuestro objetivo es realmente sistematizar ese proceso para poder hacerlo lo más fácilmente posible, escalar el proceso para que todo se ajuste a la uniformidad, no a la diferenciación. Y si ese es el caso, entonces no necesitamos rastrear el costo de cada unidad o cada trabajo. Eso no tendría sentido, porque todos son iguales. Por lo tanto, nuestro objetivo es hacer un seguimiento de los costos, pero no necesariamente por cada unidad, porque todas las unidades son iguales y, básicamente, podemos aplicar el mismo costo a cualquier unidad. Por lo tanto, no vamos a vincular los costos de producción al momento en que se lleva a cabo el proceso de producción, al proceso. Así que eso va a ser un sistema de costos de proceso. Esos son los dos sistemas primarios. Ahora bien, podría darse el caso de que tengamos tipos de cosas que tengan un componente más de procesamiento, o más de un componente estandarizado. Es posible que tengamos tipos de inventario que hagamos, ya sabes, dos capas más. Fabricamos algunos componentes que son todos iguales y algunos componentes que se personalizan parcialmente, pero en esencia, esos van a ser los dos tipos principales de manufacturas que tendremos, y los distinguiremos típicamente, por lo único que es el inventario, lo personalizado que va a ser algo como factor impulsor en cuanto a si queremos usar un sistema de costos de trabajo, o un sistema de costos de proceso. Así que...